Mi padre una vez me dijo que protegiera todo lo que toca la luz. Si yo no peleo por esto, ¿quién lo hará? Yo lo haré. Será muy peligroso. ¿Peligroso? Me río totalmente del peligro. ¡No puede ser! Hola, Sasu. Majestad. Bienvenido a casa. ¡Ah! 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 ¡Llegamos! ¡Todos pueden calmarse! ¡Llegamos! ¡Llegaron los refuerzos! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ah, no es que nos preocuparas. No, no, para nada. Sin preocuparse. No, Hakuna Matata. Pero nos inquietaste. ¿Por qué? Porque, ya sabes. Eres nuestro amigo. ¿Qué pasó con la vacía línea de indiferencia? Bueno, pensamos que tal vez... Ya que lo mencionas... Tal vez se cruea solo un poco. Sabes, Simba, soy el primero en admitir cuando Pumba se equivoca. Y esta es una de esas ocasiones. ¡Yo no me equivoqué! ¡Tú me hablaste de la línea! Sí, un segundo. ¿Este es el lugar por el que vas a luchar? Sí, Timón. Este es mi hogar. ¿Está detrás de la roca aterradora? Pues le hace falta mantenimiento. Bastante encantador, aunque se vería mejor sin los esqueletos. ¡Hey, hey! ¡Es un ave! Timón, Pumba, él es Azú. ¡Ah, guau! ¡Es un guacamayo! Encantado. Simba, estamos con usted hasta el final. Estoy a su servicio, mi señor. Síganme. Hay muchas hienas. Espero que sea una muerte rápida y que no nos mastigen tanto. ¿Cuál es tu plan para evadir a los apestosos guardias? Carnada, viva. ¡Viva! Pero qué gran idea. Las hienas no se resistirán a la carne fresca. Ahora, lo único que falta es encontrar algo muy grande, gordito y jugoso. Tal vez un muy grande. Porque está admirándome. Mesías, mademoiselles. Con profundo orgullo y gran placer les presentamos dignamente suscena nuestro... ¡Funciona, Pumba! ¡Viva! 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 ¡Viva!